Estamos hasta los cojones de tener que aguantar A los puntos empresarios que nos quieren explotar Jornadas interminables de cadenas de montaje Para llegar a fin de mes con un sueño miserable Somos la clase obrera, somos la working class Empresario miserable, contigo vamos a acabar Somos la clase obrera, somos la working class Empresario miserable, contigo vamos a acabar A las seis de la mañana te levantas a trabajar Hace un frío de tocones que no te deja ni pear Llegas a la fábrica, todos son follones Estás hecho polvo y no estás en condiciones Pero hay que currar, no lo quieres ni pensar Ya vas loco porque llegue la hora de plegar Somos la clase obrera, somos la working class Empresarios y burgueses, nos vamos a matar Somos la clase obrera, somos la working class Empresarios y burgueses, nos vamos a matar Esto es una mierda, esto tiene que acabar Yo no quiero madrugar, yo no quiero madrugar Yo no quiero madrugar, para tener que currar Por eso los obreros nos tenemos que juntar Para contra el capital, así poder luchar Somos la clase obrera, somos la working class También la lista cabrón, lo tienen bastante mal Somos la clase obrera, somos la working class También la lista cabrón, lo tienen bastante mal Somos la clase obrera, somos la working class Empresarios y serables, contigo vamos a acabar Compréstimos y serables, contigo vamos a acabar